Música Hola de nuevo amigos, bienvenidos al huerto de Silverio Bien pues, recién ha acabado el invierno, apenas llevamos un par de días de primavera y es tiempo de sembrar las patatas, las papas Así que, bueno, pues al tiempo que planto las mías, voy a compartir con vosotros la manera en que yo lo hago Como sabéis, los que ya me conocéis, cultivo prácticamente todo en bancales elevados y las patatas también Bueno pues, ya tengo aquí las patatas preparadas, listas para la siembra Cuando las obtenemos, las compramos, pues hay veces que no vienen con los brotes, están todavía sin tallar Entonces, bueno, es fácil si queremos adelantar el proceso del desarrollo del cultivo Pues tenerla durante unos días, en un lugar seco, con temperatura templada, algo fresca y con poca luminosidad, casi prácticamente a oscuras Así en 10-15 días a lo sumo, pues las patatas brotan, tallan y adelantamos el proceso, el desarrollo de la planta Por cierto, a veces me comentáis que si las patatas con brote se pueden comer Bueno, pues sí y no A ver, me explico Si las patatas, que generalmente las podemos tener en la despensa de casa o incluso en un lugar de la cocina, en un verdulero comienzan a tallar Pues cuando los brotes son muy chiquititos, si los quitamos, bien, son comestibles Pero, si como en este caso los brotes ya miden más de un centímetro incluso Ahora os la mostraré más de cerca Pues no merece la pena ¿Por qué? Pues porque la patata, como buena madre Cuando llega el tiempo de sacar los hijuelos, podríamos decir Cuando rebrotan, pues lo que hacen es que sus nutrientes los envían a los tallos ¿Qué ocurre? Que aunque le quitemos los tallos Pues la patata va a tener menos valor nutricional Y por consiguiente, pues tampoco merece ya la pena comerla Así que, bueno, no me enrollo más Y os comento cómo prepararlas en un momento para plantarlas en el bancal ¿De acuerdo? Pues vamos a verlo Si las patatas son de tamaño mediano Como esta Pues casi que se pueden sembrar prácticamente enteras Y siempre observando que tengan al menos dos brotes En este caso ya, como podéis ver, pues ya tiene varios, bastantes más de dos Y en el caso de que las patatas ya sean mayores De mayor tamaño Pues lo que se puede hacer es partirla en dos Incluso en tres partes Y así de una patata obtenemos dos o tres Entonces, lo fundamental Vamos a dejar esta mediana aquí aparte Porque la sembraré entera Lo fundamental es Como siempre suelo comentar Y recomendar es que los cortes sean con un útil En este caso voy a emplear un cuchillo Podría ser una navaja En fin, cualquier útil Pero esencial que esté limpio y desinfectado Y que los cortes sean limpios Aquí tenéis la patata cortada Con uno, dos, tres, cuatro brotes Así que, bueno, pues perfecta Y este otro trozo de patata Tendría ahora mismo otros dos brotes Bien, incluso tres Pues perfecto también para plantar En esta misma posición Es decir, la parte que hemos cortado Estaría en contacto con el suelo Y los brotes, pues Mirando hacia arriba En la parte superior Para lógicamente facilitar el crecimiento de los tallos Para que estos cortes puedan cicatrizar Hay, o tengo yo, al menos dos opciones Una, que es porque Pensad que las patatas os vienen todavía sin brotar Bien, pues ya en los ojos Cuando observéis ya ligeros brotes de crecimiento Pues de la que se tienen Como os he comentado antes En un lugar seco y con poca luz Más bien a oscuras Pues una vez cortadas las patatas Las dejáis y al tiempo Que van a tallar Va a ir cicatrizando también el corte Crea una película Y ya se plantan con el corte prácticamente curado Y la otra opción Que es la que suelo emplear yo Es, bueno, pues pulverizar O echar tierra de diatomeas Que ayuda a cicatrizar Y además Pues lo que evitamos con ello Es que si tenemos algún gusanito por ahí Suelto en el suelo Pues lo pueda eliminar Porque si no serían Estas patatas Un manjar para ellos Así que bueno Ya vamos a ver el bancal Que tengo medio preparado Y vamos a sembrarlas Bueno, pues aquí tenemos el bancal ya Medio preparado Este bancal estaba hasta ayer mismo Como tengo estos otros Que están acolchados Y bueno, pues simplemente lo que hice Fue retirar la paja Y posteriormente el riego En cuanto al suelo Os comento que no desarrollan bien En terrenos compactos Con muchas piedras Por ser tallos subterráneos O raíces Necesitan la tierra suelta Mullida En fin Que esté bastante bien trabajada Y fundamental Aportar materia orgánica Requieren que la tierra El suelo Sea bastante fértil Esto lo podemos hacer Con humus de lombriz Que es lo que hago yo Con estiércol Estiércol maduro bien hecho Compos En fin En definitiva Materia orgánica Enriquecer el suelo Bueno, pues Ya tenemos las patatas listas Para plantar La zanja hecha 20-25 centímetros Del lateral Y con una anchura También de unos 15-20 centímetros Y una profundidad De otros 15-20 centímetros Si puede ser mejor Luego ya os comentaré El por qué Plantarlas Bastante abajo Bueno, pues ahora Lo que voy a hacer Es Inundar El surco La zanjilla de agua Para que así El subsuelo Retenga humedad Y cuando Las patatas Ya estén Plantadas Pues simplemente Como siempre Que sembramos O plantamos Le daré Un ligero riego Y con Con esta humedad Que le vamos a aportar Inicial Pues casi que prácticamente No va a hacer falta Regar Hasta que Comiencen a aparecer Los Los brotes verdes ¡Suscríbete! 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 Una vez que la zanjilla ya ha absorbido el agua, lo que hago es que aporto humus de lombriz en la tierra que he sacado previamente. Le voy echando unas paladas, así sucesivamente con toda la zanjilla y se trata de entremezclar un poco ahora el humus con la tierra. Ya está listo el suelo para sembrar las patatas. Ahora ya sería simplemente introducirlas, la que hemos cortado antes. Ahí está, la parte llana, una vez que hubiera cicatrizado, poner el corte hacia abajo. Y ahora, algo que es también muy importante, es que entre patata y patata, o trozo y trozo, haya una distancia de en torno a 30 centímetros mínimo, si puede ser 40 incluso mejor. Este paleto tiene 35 centímetros a 35 centímetros, unas de otras. Y en el caso de que estos cortes todavía no hubieran cicatrizado, porque como hemos hecho, están recién realizados, pues lo que hacemos, pues lo que hacemos, es tan simple como que, con tierra de diatomeas, espolvoreamos un poquito, al suelo también, porque si hay algún gusano, ya se encargará de eliminarlo, y las introducimos. Ahora ya simplemente queda cubrirlas. Aportamos un poquito más de humus. Y las cubrimos con apenas 5 centímetros de tierra. Así haríamos con toda la zanjilla. En el otro lado del bancal, pues también con la otra línea de cultivo. Así que ahora, por no alargar el vídeo, yo voy a seguir sembrando las patatas, y ya os muestro cómo va a quedar el bancal, y por qué. ¡Nos vemos! ¡Muy! bueno amigos pues como podréis observar después de cubrir las patatas pues nos queda aquí como una cresta de suelo de terreno de tierra y es porque bueno las hemos cubierto a baja profundidad y con apenas 45 centímetros de tierra de manera que vamos a hacer con con esta tierra que se va a doblar cuando la zanjilla de esta otra línea se doblará pues para que cuando las plantitas tengan aproximadamente unos 15 20 centímetros de altura esa tierra lo que vamos a hacer es aportarla es decir echarla alrededor de la planta porque así lo que vamos a conseguir es que conforme la planta vaya subiendo los estolones que vaya produciendo los va a ir echando más arriba y esos estolones al estar cubiertos no se van a convertir en tallos aéreos sino que servirán para que aumente el número la producción de patatas y de raíces claro también así que si llegado a un punto en el que ya os falte tierra podéis aportar de otro bancal o un poco de sustrato universal incluso yo lo que hago es que a última hora ya cuando las plantas ya están bastante desarrolladas en la última fase del cultivo cuando ya prácticamente están a punto de florecer pues es sencillamente coger tierra y mezclarla con paja el caso es ir aportando y cubriendo cuanto más aportemos en altura más raíces tendrá la planta y además también más patatas va a producir claro así que bueno pues eso es todo ya no se regará prácticamente hasta que empiecen a emerger los tallos salvo que bueno el tiempo fuera muy muy cálido con el agua del subsuelo cuando se hace la zanjilla y la de el riego que siempre se le da cuando sembramos o plantamos algo pues con esa cantidad de agua va a tener va a tener suficiente y luego pues en cuanto al riego conviene que conforme vaya desarrollando la planta no encharcarla no necesita demasiada agua justo la suficiente para mantener algo húmedo el suelo con eso evitamos problemas de pudrición y además vamos a favorecer mejor desarrollo y mayor producción de patatas el agua la imprescindible otra cosa será ya cuando empieza a florecer que es cuando necesita algo más de agua para que los tubérculos que precisamente las patatas en esa fase es cuando engordan y nada más amigos espero que el vídeo os haya resultado interesante si os puede ser de utilidad estupendo y a todos los que me veis por primera vez y no estáis suscritos invitaros a suscribiros y formar parte de la familia de nuestro canal nada más con esto me despido hasta un próximo vídeo y desearos salud para todos cuidaros un abrazo amigos